esta es una obra de arte de finales del siglo 19 esta es una obra de arte de principios del siglo 21 es de christopher wall fue pintada en 2016 y ha sido vendida este año por más de 10 millones de dólares mucha gente se pregunta en qué momento se fue todo a la porra fue de golpe o fue poco a poco como hemos llegado hasta aquí en la historia del arte las cosas suceden poco a poco pero claro cuando algo empieza a atorcerse si no se corrige al principio llega un momento en que es imposible enderezarlo es mejor dejar que todo se venga abajo y volver a empezar hay gente que defiende que no se puede comparar el arte de una época con el de otra dicen que no se puede comparar el arte de hace tiempo con el arte de ahora bien yo creo que hay que preguntarles por qué no se puede comparar está prohibido quien lo ha prohibido porque lo han prohibido yo creo que renunciar a comparar es renunciar a usar la inteligencia nos están pidiendo que no cuestionemos lo que hoy es considerado arte por unos supuestos encargados de decidir qué es arte entre los artistas contemporáneos es muy difícil distinguir a los que actúan honestamente con sinceridad y creyéndose lo que hacen de los que simplemente adoptan una pose que es pura máscara y disfraz ante sus fans y ante el público en general tal vez el mismo hecho de ser artista y famoso obliga a actuar necesariamente de un modo fingido y deshonesto hasta el punto de vivir en el engaño continuo el famoso teórico del arte benjamin bullock reflexionando sobre el mercado actual del arte asegura que ser artista requiere grandes dosis de ingenuidad deshonestidad y autoengaño este es ripollés un artista español que vive y trabaja en castellón este es jeff kunsch el artista mejor cotizado actualmente aparentemente ripollés es el típico artista listillo que se disfraza de genio iluminado para dar el pego ante su público pues no aquí el que va disfrazado es jeff kunsch va disfrazado de persona respetable y de total confianza con su chaqueta y su corbata cuando en realidad es un timador sin escrúpulos un pícaro farsante que se ríe de todos los que compran sus obras a pesar de su apariencia de hombre elegante y educado es un antisistema que ataca todos los principios del orden y la moralidad de la sociedad con sus obras es un terrorista que en vez de ir con crestas piercings y tatuajes tirando cócteles molotov hace supuestas obras de arte o sea que la cosa está muy complicada en el mundo del arte contemporáneo en general los artistas contemporáneos han perdido el miedo a ser raros es más lo asumen como algo valioso y de prestigio eso de ser únicos y originales da muchos puntos en el mundo del arte los artistas son gente con un ego superlativo se creen los reyes del mambo y exigen que se les permita lo que a cualquier persona normal no se le permite se consideran unos genios por hacer cosas que las podría hacer cualquier listillo o graciosillo cosas como la chulería la arrogancia el engreimiento en el caso de los artistas suelen ser consideradas como excentricidades simples manías o genialidades cuando alguien les lleva a la contraria suelen tomárselo como una ofensa no les gusta que cuestionen sus obras y exigen respeto a su libertad para cuestionar lo que ellos quieran y ofender e insultar artísticamente a quienes ellos quieran tampoco les suele gustar que preguntemos cuánto ha cobrado el artista se considera que no es una pregunta políticamente correcta en el mundo del arte hay una nebulosa de secretismo sobre el tema económico nadie sabe cuánto ha facturado cada galería en ninguna de las ferias de arte que se celebran cada año quién pagó 200 mil euros a santiago sierra por la carta que escribió a la ministra de cultura renunciando al premio nacional de artes plásticas de dónde saca úrsula hauser la famosa coleccionista comunista los millones de euros que maneja para comprar obras de arte sobre el tema del dinero en el arte prometo ir diciendo cosas en los próximos vídeos el panorama del arte contemporáneo se parece mucho a los restos de un naufragio se parece al campo de batalla después de la batalla se parece a las ruinas de un gran palacio después del terremoto esta es una ventana clásica todos los elementos responden a una forma y unas proporciones que se ajustan a unas normas exactas que aseguran la belleza del conjunto basada en categorías como el decoro la simetría el equilibrio y la armonía esta es una ventana maniarista el artista utiliza los elementos clásicos pero sin seguir las reglas esta es una ventana barroca el artista no utiliza ya las formas clásicas hace lo que se le ocurre no hay normas ni formas establecidas esta es una ventana rococó el artista tiene libertad total esta es una ventana diseñada por gaudí en la historia del arte suele ocurrir que después de un periodo clásico viene el manierismo después lo barroco y a continuación lo rococó línea recta línea quebrada línea curva línea retorcida este edificio es de miss van der rohe es clásico este es de robert venturi manierismo esta es la ópera de sydney barroco este es de frank geri rococó esta silla fue diseñada en la bauhaus clásica esta es una silla manierista esta es una silla barroca esta es una silla rococó en qué momento se nos fue la pinza en el arte actual domina lo indefinido y ambiguo lo complejo y sofisticado lo blando y dulzón hasta lo grotesco y abominable se presentan sin estridencias amablemente como las gominolas como el chicle como las nubes de algodón azucarado es una estética inconsistente intrascendente seguramente se corresponde con los valores de la cultura contemporánea en la que domina el pensamiento débil la sociedad líquida y la lógica difusa va a ser verdad que estamos en la era de la posverdad y el poshumanismo y sin darnos cuenta a lo mejor resulta que estamos en la era del pos arte y ahora lo entiendo todo estos no son artistas sino pos artistas y lo que hacen en realidad no es arte sino que hacen pos arte si nos dicen que la relación del hombre con el arte ha evolucionado pues muy bien pero si el arte no se diferencia en nada de lo que no es arte entonces no es arte será otra cosa y habrá que llamarle con otro nombre será pos arte o sub arte o anti arte o super arte donde tomar el pelo a la gente con intención artística ha estado legitimado durante más de un siglo por los teóricos del arte algunos creen que este tipo de intención no entra dentro de la categoría de arte cuando nussam presentó su urinario en la exposición de nueva york estaba diciendo me río de vosotros sois unos idiotas si ahora mismo alguien dice a los que manejan el arte me río de vosotros sois unos idiotas la cosa no cae bien no tiene gracia el tipo que se atreva a hacerlo es un indeseable o un fascista retrógrado o un pobre resentido o alguien cuyo pensamiento no es relevante que ha pasado en el mundo del arte para que tengamos que tragarnos cosas como esta que ha pasado en el mundo del arte para que un basquiat valga más que un renouard el mito del progreso artístico que decía que todo lo nuevo es mejor que lo antiguo es mentira hans hack fue un artista alemán al que el museo guggenheim de nueva york decidió organizarle una exposición con sus obras el año 1971 el artista presentó una serie de fotocopias con datos económicos en los que se mostraban los intereses especulativos en bienes inmobiliarios que manejaban los directivos encargados de la gestión del museo el director del guggenheim decidió clausurar la exposición inmediatamente en qué momento la cosa empezó a escorarse parece que ahora todo se ha globalizado hasta el punto de que no hay unos principios en los que fundamentarse ni hay unos valores que defender para algunos esto es fabuloso dicen viva el eclecticismo viva el sincretismo o sea todo revuelto el arte es para disfrutar de la vida sin complicarse con preocupaciones políticas sociales morales etcétera para otros en cambio está claro que todo arte que no admite una trascendencia es un fraude toda cultura que no admite unos valores unos principios y algún tipo de referencia es un fraude el arte es para alcanzar algo para arreglar cosas para sacarnos de la mediocridad y de la comodidad de buscar el placer como si fuera el objetivo último de la vida el arte tiene que trascender la realidad dicen trascender es alcanzar una última instancia superior que dé sentido a la existencia humana si una filosofía niega la posibilidad de trascender no nos va a servir de mucho si el arte no nos ofrece la posibilidad de trascender no es arte será pos arte o sub arte o lo que sea si renunciamos a alcanzar el sentido de las cosas el sentido de la vida del mundo del arte renunciamos a ser hombres renunciamos a pensar si los teóricos del arte y los artistas nos dicen que trascender es cualquier cosa que no se puede saber qué es trascender que da lo mismo tener deseos de trascender que no tenerlos entonces que no utilicen la palabra trascendencia para explicar su arte porque su arte no trasciende nada y tal vez no debería llamarse arte este es frank erhart walter en los años 60 hacía cosas como esta diseñaba piezas de tela que sirvieran a los espectadores para hacer cosas como esta que vemos aquí se trataba de que los espectadores se entraran en relación directa con la obra de arte tocándola manipulándola y usándola y además permitía a los espectadores relacionarse entre sí esto se consideraba un arte nuevo una nueva concepción del arte una nueva era el mundo había entrado en una dimensión gracias a artistas como este hombre vale muy bien supongo que estas cosas tendrían algún sentido cuando la cultura estaba dominada por fuerzas reaccionarias gente totalitaria intransigente hacer estas cosas se podría entender como una protesta subversiva el caso es que estas cosas ahora se ven como una gran estupidez hacer una cosa así ahora mismo es hacer el tonto y si buscamos nombres para las cosas pues no es nada fácil saber si a esto se le puede llamar arte o hay que llamarlo su parte anti arte post arte o simplemente fraude pero creo que vale la pena el esfuerzo por buscar un nombre adecuado para cada cosa la alternativa sería tragarnos lo que nos echen y si en una cultura la gente se lo traga todo puede acabar por los suelos ya estamos otra vez con lo de la decadencia vamos a parar el que tenga alguna sugerencia sobre obras autores o estilos y movimientos artísticos que me lo ponga en un comentario bueno nada más por hoy hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.